Presidente, ¿una queja? No, 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 ahora vamos a... vamos a que... Es que si no, no hay orden, o sea, vamos a empezar. No, Presidente, ¿se están sancionando a los periodistas y los... ¿Están qué? Están sancionando a los periodistas y la verdad no... ¿Quién los está sancionando? Eso que yo me quiero preguntar. No, 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 a nadie. Sí está en una lista en donde ayer que le preguntamos varios periodistas que están aquí, se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que este es un ejercicio democrático. Nosotros como periodistas le preguntamos cuando está platicando. Entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una... No, 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 no. No, nosotros no somos iguales, nosotros no somos autoritarios. ¿Qué es lo que están haciendo y se lo dice a Dios? ¿Que eso es una amenaza? No, 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 para nada. La semana pasada a mí me sancionaron con un mes y no vi ni un mes. No. Me dije a mi agencia internacional. No. Yo lo digo como periodista porque yo... Sí, pero no hay ninguna limitación. Ayer les hablaron por teléfono a los periodistas que están... Que no pueden hablar por teléfono. Que no pueden preguntar cuando ustedes están preguntando un tema. No podemos decir nada. Entonces, a mí se dice como... No, no te preocupes. Y se quengan con la gente que aquí viene que no es periodista. Todos somos periodistas, compañera. Discúlpame, tú has hecho actos de violencia aquí y nadie te dice nada. Sí, pero tranquilos, tranquilos, no hay problema, no hay problema. Todos, 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 todos tienen derecho a preguntar. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. O sea, hasta nos ayudan con las preguntas para aclarar cosas. No, 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 no. A lo mejor hay un malentendido, pero yo te digo, no hay ningún problema. Aquí son libres, pueden preguntar lo que sea. Ya no es el tiempo de antes. Bueno, antes los presidentes ni siquiera daban conferencias de prensa o unas cuantas y les daban hasta las preguntas. ¿Pueden estar grabando? Porque eso es lo que hacen, presidente. Se la pasan grabándonos a los periodistas que estamos haciendo este tipo de... Sí, ya no se graben, no se graben, no se graben. Y quiéranse mucho. Abráces, ya. Adelante.